Música ¿Qué pasaría si yo le dijera que en un segundo que no hubiera estudiado Torah en el mundo, todo el mundo desaparecería? ¿Me creerían? ¿No me creerían? Vamos a ver qué dice la ciencia de esto. Cualquier objeto en el mundo, ¿de qué está hecho? Por ejemplo, este bolígrafo, ¿de qué está hecho? Aquí hay materia. ¿Y de qué está hecha la materia? De átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? Son energías, protones, neutrones, electrones que están dando vuelta. Energía que da vuelta en una órbita grandísima. No solamente este bolígrafo, sino que cualquier objeto en el mundo está hecho de átomos. Todo lo que existe en el universo completo está hecho de átomos. O sea, todo el universo completo son energías que están corriendo muy, 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 muy rápido. Por ejemplo, yo agarro un punto y yo le doy vuelta, 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 vuelta. Aquí parece que hay un redondel. En realidad no hay un redondel, es un punto que corre muchísimo. Algo así pasa en todo el universo. Energía corriendo muy rápido. ¿Para qué pasaría si yo en un momento de la vida paro esa energía tan rápida? Todo el momento desaparecería. El Zohar HaKadosh, Fuente Máxima de la Kapalá, dice que el mundo se mantiene gracias al estudio de Torah. La energía que hace que todos esos átomos, todos esos electrones, protones, neutrones, corran, 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 viene del estudio de la Torah. Ahora, ¿para qué pasaría si yo le digo a usted de vuelta que en un segundo que no haya estudio de Torah en el mundo, todo el mundo desaparecería? ¿Me creerían? ¿Puede ser? Gracias a todos.